Música Despacito Come and move that in my direction So thankful for that Such a blessing, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly You fit me, tell me love how you put it on Got the only key to know how to turn it on The way you never lie my idiot, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last, no Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 Si te pido un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Despacito Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Despacito Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y acerque tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Despacito 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 Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito 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 Despacito